La revista Avance es una revista de publicación semestral con el propósito de presentar artículos de los investigadores de la Facultad de Arquitectura y de profesionales externos a nivel internacional en temas de arquitectura, diseño, urbanismo, patrimonio y educación superior. Para registrarse en la plataforma del sistema Open Journal System de la revista Avance deberá seguir los siguientes pasos. Paso 1. Ingresar a HTPPS dos puntos diagonal diagonal o js.farusac.edu.gt.index.php.avance.index. Paso 2. En la parte superior derecha dar clic en Registrarse. Paso 3. En las casillas de perfil ingresar sus datos personales. En afiliación escribir el nombre completo de la institución universitaria a la que pertenece. Esto es para que la institución pueda ser acreditada correctamente en las investigaciones que sean publicadas. Paso 4. En las casillas de entrada ingresar sus datos de usuario. Paso 5. Seleccionar la casilla en la que usted da su consentimiento a. Que mis datos se recopilen y se almacenen de acuerdo con la declaración de políticas. Si desea recibir notificaciones sobre nuevas publicaciones, seleccione la casilla correspondiente. Si desea ser contactado para revisar artículos, deberá seleccionar la casilla correspondiente y escribir en el recuadro los temas de su interés. Paso 6. Dar clic en Registrarse. Una vez registrado, usted será parte de la comunidad de la revista Avance. Podrá leer y descargar artículos, hacer revisiones y redactar artículos. Este es un paso más hacia la innovación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala.